¿Y ahora qué? ¿Tienes más gusanos muertos ahí detrás? ¡Claro! Mi niño, quiero otro globo con forma de animal. ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? Gloria Fuertes. Intentas complicarme la vida, ¿eh? ¡Tachán! ¡Tachán! Don preparó su ordenador para que conteste automáticamente a su intercomunicador. Solo voy a cambiar su respuesta automática. ¡Eh, va por Dios! ¡Fírmalo tú, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Son unas corbatas horribles. No me puedo creer que haya trepado por esa cosa. Mejor no lo recojo. Eva, de verdad, necesito que el jefe me firme esto. Voy a intentarlo. Señor Copal, el señor Calavera tiene algo aquí que según él necesita su firma. ¡Caramba, Eva! ¡Fírmalo tú misma, ¿vale? ¡Estoy ocupado! Tendrás que perdonarle, Manny. Debe tener entre manos un crucigrama muy difícil de resolver. Eva, estoy impresionado. No tenía ni idea de que tuvieras tanto poder. Bueno, todos tenemos secretos. ¡Oye! ¡No me queda nada mal, ¿eh? Sí, ya sabes, de negro pareces más delgado. ¡Estoy conduciendo! ¡Sí, estoy conduciendo! Por favor. Podría haberme dado más prisa. Me voy a perder el envenenamiento, híjole. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Dómino! Los vivos todavía me dan escalofríos. Mi guadaña, la guardo cerca de donde estaba mi corazón. ¡Bonito albornoz! Pero nosotros ofrecemos paquetes de viajes con mejoras, por si le interesa. ¡Corta el rollo! Quiero algo barato donde descansar y nada más. ¡Ay, ay, ay! Ya sabes, Manny, que podría hacer que este coche fuera un poco más rápido si quisieras. Sí, 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 lo que sea. ¡Oh, sí, colocar delante la carga turbo, poner en una caja al extremo posterior, sopladores duales saliendo de la capota! Aquí tendrá un buen descanso, señor Martínez, y por seguridad rellenaré los huecos con la espuma que hacen estos dos productos químicos. Así. ¡Oh, pensándolo mejor! ¡Quiero mejorar mi paquete! Lo siento, Bruno, pero no está cualificado para otra cosa. Pero, de regalo, tiene esta jarra. ¡No! ¡Ay! ¡Espera! ¿No habría algo donde pueda mover mis piernas? Bruno, ya me gustaría, amigo. Pero mi jefe es... ¡implacable! Tengo que hacerlo cuando trabajan para mis segadores tan estúpidos como a este chaval. ¡Mani, no podrías encontrar una vela en un club náutico! Aquí mismo tengo una. Estoy hablando de ventas premium, Calavera. Como las que Domino hace. ¿Y cómo realizar ventas premium con la escoria de clientes que me matas? ¿Culpas ahora a los clientes? ¡Ya estoy harto, Mani! Si no has vendido un premium antes de que llegue el siguiente informe, ¡te despido! ¡A la calle! ¡En paro! Es imposible trabajar contigo. Solo eres un elegante traje, una gran sonrisa y cantidad de tiempo perdido. ¿Y tú a quién llamas Escoria? Porque debo decirte... Estoy harto de esperar una pista como si fuera a entrar volando por aquí atado a un ladrillo. Ha llegado el momento de tomar uno. Bueno, por lo menos ya no le das a la botella. ¡Hola, Cali! ¿Cómo estás? Y bien, ¿qué tal el envenenamiento? Bueno, la hermana Calabaza tiene una pasión secreta por... los trenes. ¿Tienes una monja? Dios te salve, María. ¿Y le has vendido un billete para el tren número nueve? Chuchú, amiguito. Decí, ¿cómo te ha ido? ¿Y a ti qué te importa, Harley? Tenés razón. Lo que pasara entre Bruno y tú es problema vuestro. Bien, te veo en el limbo. Es estupendo. Deberíamos hacerlo más. ¿Qué hay, Hur? ¿Sí? Quiero darte un puñetazo en la boca. Ah, no. Otra vez la fiesta de Navidad, ¿no? ¿Qué pasó en la fiesta de Navidad? Borraste todo de tu memoria, ¿eh? Pibe, deberías pasarte a la limonada. Bien, te veo en el limbo. Es estupendo. Estupendo. Deberíamos hacerlo más. Tú y tus jodidos trajes elegantes y siempre mirando por encima. Metiendo tus botellas de cerveza vacías en los tubos de mensajes. Qué jodidamente original, ¿no? ¡Eh! ¡Los de arriba! ¿No veis que el intercambiador de tubos es una delicada pieza mecánica? ¿Te crees mejor que yo? No. ¡Bien! ¡Bien! Ah, ese olor. ¡Gracias! ¡Gracias!